Hola gente guapa, hola gente guapísima, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Didi, bienvenidos al canal. Acá normalmente les lo veo en lugares interesantes sobre mi país o les cuento cosas curiosas sobre él. Si no te quieres perder ninguno de los videos que te tengo preparado, suscríbete y activa la campanita ahora mismo para que seas de los primeros en ver los videos siempre. No olvides dejar tu super like para que tú me sigas recomendando el video para llegar a más personas y bueno, que crezca nuestra comunidad para seguir haciéndoles contenido. Los últimos días de diciembre son mi época favorita del año. La mayoría lucimos totalmente felices, tal vez porque alguien nos dijo que en Año Nuevo todo va a estar mejor y bueno, confiamos en eso. Además dejamos atrás todo lo malo que sucedió y en Enero comienza una especie de vida nueva en la que evidentemente pasarán cosas muy buenas. El 2022 fue un año radical, tanto para mí como para nuestro canal. Tuve que tomar decisiones muy, pero muy importantes y cambié muchísimas cosas de mi vida. Y sí, fue un año de dudas, de miedos, de tensiones y de mucho, mucho riesgo. ¿Se fue la corriente? Sí, señores, por increíble que parezca en el hotel se fue la corriente. Pero no se preocupen, todo bien. Ellos tenían planta eléctrica y volvió el momento. Supongo que pusieron una planta o algo así, cosa que me alegra muchísimo porque ya estaba un poco estresada cómo voy a venir el día del hotel y se me va a ir la corriente. Conocí personas geniales que se han vuelto muy, muy, muy importantes. También tuve muchas despedidas que vinieron acompañadas de unas cuantas depresiones. Con el tiempo se ha convertido en el paraíso del que todos se quieren marchar y volver, pero solo siete visitas. Hace un tiempo dejé de ejercer la docencia y bueno, hoy les voy a explicar por qué. Pedimos un entrante para compartir, dos rollitos, uno para cada uno. Pedimos también dos gin tonic, que dicho sea de paso, es mi cóctel favorito. Cada vez que voy a un lugar lo pido porque realmente lo disfruto mucho. Un refresco y un energizante. Ah, y mi café, que no puede faltar. Pero bueno, la vida va a ser fuerte porque si no, no avanzas. Y yo estoy inmensamente feliz por todos mis seres cercanos que están cumpliendo sus sueños. Así que... Bueno, esta tienda tenía varias secciones, pero la que yo vine a buscar, que era de comida en específico, no la vi, no había ninguna abierta. Había algo así que se llamaba el rodeón o algo similar. No recuerdo bien el nombre, se la voy a enseñar. Pero estaba cerrado y bueno, pasé. Logré formar mi equipo de trabajo de YouTube y estoy súper agradecida y súper feliz con el equipazo que tenemos. Y además muy feliz porque ustedes también me están transmitiendo muy buenas vibras todo el rato y bueno, gracias a eso les sigo haciendo contenido. Ese año me mueve unas cuatro veces. Trabajé muchísimo, tuve menos tiempo libre que el habitual, pero ha valido la pena. Me arriesgué, aposté por mí y gracias a Dios me está saliendo bien. Pero no ha sido fácil señores, la mayoría de las personas me ha dicho que estoy loca, que me puede salir mal, que qué voy a hacer si me sale mal. Pero yo solamente pienso, vale, pero y si me sale bien? No se puede ser tan negativo señores y me está saliendo bien. A veces tenemos miedo, miedo de hacer cosas nuevas y que cambiar algo que tenemos en nuestra vida con lo que no estamos totalmente contentos, totalmente satisfechos, solamente porque ese algo nos da seguridad y nos da tranquilidad y entonces no nos movemos de ahí. Pero a veces también hay que salir de esa zona de confort en la que estamos para que pasen cosas nuevas en tu vida. O sea, si no haces nada diferente en tu vida, tu vida va a estar exactamente igual a como la tienes ahora. Yo conozco mucha gente que dice, ah, pero es siempre lo mismo, no cambio. pero claro, estás haciendo las mismas cosas, si no haces cosas diferentes, pues no vas a tener resultados diferentes. Yo estoy muy, muy, muy feliz por las cosas que hemos logrado este año. Yo quiero recordarles que nosotros estuvimos casi un año inactivos en YouTube antes. Se ha pasado cosas, ya les he explicado en videos anteriores y tuve el canal totalmente inactivo. Empezamos hace, no llegué a dos meses, prácticamente de cero y estoy extremadamente agradecida con todos ustedes que están viendo los videos, que me están apoyando, que lo están compartiendo y además me están mandando energías súper positivas y libras súper bonitas. Feliz también porque aunque mi salud durante el año entero no ha estado bien, ahora estoy bien y espero el próximo año estar mucho, mucho, mucho mejor y agradecida con todas las personas que se han preocupado por vivir durante todo este tiempo. Agradecida porque este año tuve personas maravillosas nuevas en mi vida y espero que estén para siempre. Agradecida porque este año se fueron también personas de mi vida que no eran tan maravillosas y yo soy de pensar de todo y yo pienso que todo lo que te reste, todo lo que no te tiene energía positiva deberías eliminarlo de tu vida y bueno pues ya está. Pero más agradecida todavía por todas las personas que son buenas, que tenía al lado y que se fueron para un lugar mejor. O sea, los buenos que se fueron que están ahora mismo en otro país, que están en una mejor situación, que lograron salir de acá totalmente agradecida por eso porque yo soy de las personas que se alegran cuando mis seres queridos prosperan. Así que más que agradecida. agradecidísima por los miembros del canal por su apoyo incondicional y por todos los suscriptores en general que me apoyan muchísimo y que están ahí todo el rato pendientes así subo video. Un besazo para ustedes y feliz porque tengo muchísimas ideas nuevas, muchísimos proyectos en mente que vamos a hacer el próximo año y me encantaría que los compartieran conmigo. así que quiero desearles a ustedes lo mejor, mucha salud, mucha prosperidad, mucha paz, muchas bendiciones, mucho amor en su vida y que vean muchos videos el próximo año también. Gracias por quedarse hasta el final, gracias además a todos los que se han quedado desde el principio de mi canal hasta ahora, a todos los que han ido llegando por el camino, a todos los que han llegado este año en este último tiempo que ha sido el más importante. Muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo año que 2023 sea el año en el que obtengas eso que quieres mucho, mucho, mucho. Así que ya, te repito, muchas cositas lindas, nos vemos prontico, prontico. Besas.